Antes de empezar con el vídeo chicos, si no queréis perderos ningún vídeo, ningún directo, nada de lo que suba, lo tenéis tan fácil como dos clics. En la descripción siempre dejaré un link que pone notificaciones. Es tan fácil como darle clic, darle a permitir y una vez le hemos dado a permitir, notificarme. Te has suscrito. Con estos dos clics recibiréis notificación siempre que haga directo o siempre que suba vídeo. Es tan fácil como esos dos clics. Dicho esto, disfrutad del vídeo. Muy buenas a todos chavales, estamos en ARK, soy Fesback y chicos, hoy es un gran día. ARK en el último DLC ha puesto a mi animal espiritual, The Wild West. Si no os acordáis, en la serie de los vaqueros, el chamán Ryorin me hizo el ritual para saber cuál era mi animal espiritual. Y muchos recordaréis que fue el búho. Sí chicos, el búho. Aparte de bendecir, os recibiréis vuestro animal espiritual. Oh, yo quiero el animal espiritual. Sí, yo me imagino el mío. Como me toque un conejo, no respondo de mis actos. Los espíritus me tienen creado en contigo. Me hablan de algo llamado chamullerismo. Uh, chamullerismo. Pero también dicen que eres la parte sabia o con los pies en la tierra de vuestra hermandad. Bueno, por eso, tú serás el gran búho. Uy, el búho, el búho. El búho es un animal muy inteligente. El búho que es por lo de la cabeza, ¿no? Oye, esas cosas. También, también. Pero además el búho de ser inteligente es feroz y aguerrido. Muy inteligente no será cuando te has cagado en la silla. O sea, muy inteligente no será cuando se ha cagado aquí en la silla el tío. Como habréis visto en el vídeo, en aquel entonces no había búhos. Pero en este DLC, los han puesto. Y ha llegado el momento de encontrarme con mi animal espiritual. Además, el búho me encaja perfectamente porque, como ya sabéis, yo también soy un fucking animal nocturno. Yo vivo de noche, así que... Sí, chicos. Vamos. A ir. A por él. Me han dicho que es chungo, que debería llevarme construcciones. Pero, chicos, yo tengo el feeling, tengo el feeling de que no va a hacer falta. Yo tengo el feeling de que, ya que el búho es mi animal espiritual, no voy a necesitar ninguna estructura. Él se va a dejar tamear por mí fácilmente. Así que, vamos al lío, gente. Sin más dilación, directos al grano. No quiero ni más rollos, chicos. No quiero ni más rollos. No sé cuánto va a durar el vídeo. Tal vez lo tamea la primera y nos vayamos a probarlo. Tal vez tarde un montón hasta en encontrarlo. ¿Quién sabe? Pero vamos a buscarlo, chicos. Vamos a buscarlo. El búho va a ser nuestro. El búho va a ser nuestro. Creo que está en la zona de hielo, si no me equivoco. Creo, creo que está en la zona de hielo. Ay, chicos, de verdad. Oh, no me he traído otros con agua. Mierda. Bueno, por ahí hay ríos que se pueden beber. Pero no me he traído ni carne ni otros con agua. Bueno, dammit. No pasa nada. Y voy con... Me he dejado la nutria, gente. Mi nutria, gente. Me la ha dejado. Me la ha dejado. Y aquí me vendría de coña, tíos. Me vendría de coña. Oh, qué rip, gente. Soy subnormal. Soy muy tonto. Soy muy tonto. Por cierto, hoy voy a grabar dos vídeos. Me quedo sin esta mina. ¿Veis cómo soy tonto? ¿Veis cómo soy tonto? Hoy grabaré dos vídeos, pero el otro lo voy a publicar mañana, ¿vale? Pero los voy a grabar los dos hoy porque ahora que tengo un ratito y me apetece jugar. Me apetece mucho jugar. Hoy voy a grabar dos vídeos. Voy a grabar dos vídeos. Y el primero va a ser este. Mañana tendréis el siguiente que ya veréis... Ya veréis de qué es. Ya veréis de qué es. No spoilers. No spoilers. Pero ya veréis de qué es. Dios, gente. Tengo muchas ganas de tener el búho. Además, me gusta un montón las habilidades que tiene y todo, tío. Eso es un argentavis, ¿no? Sí. O es un búho. No, ese argentavis, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace, gente? ¿Qué nivel es eso? ¿Qué está haciendo? Ah, no. Es el búho, tú. Es un búho, coño. No es un argentavis. Tú. Es nivel 12. Es muy poco level, ¿vale? No voy a tamear ese, pero... Me está haciendo señas, gente. Es una fucking señal. Mirad. Me está haciendo... Me está haciendo gestos de... Soy yo, Fespa. Te estoy esperando. Es que heavy, tío. Pensé que era un argentavis, pero no es el búho. Y me está haciendo señales para que lo tame, gente. Mirad eso. Hola. Súper bugueado, gente. ¿Qué? Locos. Esto es una señal, ¿eh? O sea, yo no creo en estas cosas, pero esto tiene que ser una fucking señal. No me jodáis. ¿Qué hace un búho ahí, topugueado, tíos? ¿Qué hace un búho ahí? Haciéndome señales de aparamiento y que justo se me quede sin estamina el té. Eso, son señales, gente. Son señales. Bueno, sabiendo que puede haber por fuera, tiene que haber alguno más, ¿no? Por esta zona. Ahora he visto que se parecen bastante a los argentavis, tío. No los había visto volando, solo los había visto quietos. Y no me había fijado que eran tan iguales a un argentavis, tío. Pero muy, muy, muy parecidos. ¿Hola? Muy parecidos. Vamos a ver si por aquí dentro hay alguno. Cómo mola cuando pasas esta zona, gente. No sé si por aquí habrá más o no. No tengo ni idea, gente. No tengo ni idea. Vamos a ir por los bordes, ¿vale? Vamos a parar a rastear. Tiene muy poca estamina, mi bicho, tío. Mi pobre Tera. Me voy a tener que subir más energía. Joder, cerdo. Relájate, colegui. Me pongo aquí, tío. Vámonos de aquí. No lo veas con el cerdo de mierda, macho. Se ha enfadado. Él y los lobos. Pues vamos a buscar por esta zona, gente. Porque por ahí en Mediasomai no he visto ninguno. Y ahí hemos visto uno. Pero es que solo es nivel 12, tíos. Solo es nivel 12. Y se quedaría muy poco level. Y yo quiero uno que esté chetao. Yo quiero un búho que esté todo chetao. Así que vamos a buscar a otro, gente. Ese no... No quiero ser tiquismiquis. Y me estaba haciendo señales para que lo tame, pero... No voy a caer, gente. No voy a caer. Tenemos que encontrar un búho que sea tocho. A ver este, a ver este. A ver este. Aquí hay otro. A ver este, que aquí hay otro. Vamos a intentar subir por aquí. A ver este, ¿qué nivel es? ¿Qué nivel eres? ¡Nivel 4! ¡Menuda! Menuda mierda. No voy a hablar mal. Es un yordete. Vámonos. Vale, pues por esta zona parece que hay bastantes. Eso está guay. Hemos visto dos y más o menos en la misma zona. No voy a entrar ni en la zona de nieve. Pensaba que habría más allí, tal vez. Pero parece ser que no. ¿Ese es el búho que me hacía señales? Sí. Y vuelve a hacérmelas. Estaba volando normal. Y me acerco y se pone a hacerme señales, tío. El fucking búho ese. Tío, qué basto, ¿eh? ¿Lo habéis visto? No estaba volando tan normal. Me acerco y se pone ahí a hacer otra vez el... El Breaking Dance. Madre mía, tío. Míralo, míralo. Venga, adiós, búhito. Me voy a buscar otro. Que tú eres un poquito ñordete, majo. Hostia, y la montura del búho. ¿A qué nivel era? ¿A qué nivel era, gente? Bueno, luego lo miramos, luego lo miramos. Muy mal, nos lo llevamos sin montura. Y luego le pedimos a alguien, si es más nivel que yo, que me haga la montura. Y ya está. Aunque subió bastantes niveles, pero por si acaso. Por si acaso. Subió bastantes nivelitos. Nada. Vámonos por aquí. A ver si hay más. Tiene que haber más, ¿eh, gente? O sea, por eso no estoy preocupado. Por eso no estoy preocupado, porque... Y alguno que sea bastante nivel. Mira, aquí han hecho puertas seguramente para tamear al búho o a un dragón de esos. Pero... Ya podrían haber dejado de bloquear, ¿no? Y las aprovechaba. Dodo, emperador. Nada más del glopario. Ya podrían haberme dejado abierta y la aprovechaba, tío. Mala gente. Mala gente. Que a muy malas voy a casa y me las crafteo y vuelvo, ¿sabes? Si veo que se me complica el asunto. Si veo que se me complica el asunto, lo hago de esa forma. Un dragón ahí corrupto, gente. No me voy a acercar ni de coña, tío. Ni de coña. Vamos a parar a restar aquí. Tiene muy poca stamina, ¿eh? Este Tera. Se la voy a subir, gente. Se la voy a subir. Eh, creo que me... Hola. No me has visto, ¿vale? Está súper traumatizado. Está mirando al infinito. Está diciendo... Oh, Dios mío. Vale, vale. Se ha destraumatizado ya. Que no me vea y no pasaría nada. Eh, un Tila ahí todo. Hola. Lo que vamos a hacer es eso, creo, gente. Voy a hacer un corte hasta que encuentre alguno que sea de bastante nivel. Eso sí que es un Argentavis. Hasta que sea de bastante nivel. Y luego ya seguimos grabando. Porque a lo mejor estoy media hora para encontrar un búho que merezca la pena, ¿sabéis? Pero mirad. Hostia, por aquí está todo corrupto, tío. Dos dragones corruptos aquí. Hola. Y un Rex. Dos Rex. Dios, menuda zona me iba a meter yo. Vámonos de aquí. Fesbac, ¿dónde quedas? En stamina y te parten toda la cara. Eh, vámonos. Lo he dicho. ¡Que viene! ¡Que viene! Vámonos. ¡Que viene tú! ¡Que me sigue! Adiós, Rex. Eh, vamos a hacer eso. Paro de grabar. Vamos a buscarle el búho. Y seguimos, guapetones. No me pillas, ¿no? No, ahí te quedas. Ahora seguimos, gente. Bueno, aquí hay uno. A ver. Vamos a ver un segundito. Ah, no, es un Argentavis. Vale, pues nada. Vamos a seguir buscando gente. Chicos, llego buscando un montón de rato, ¿vale? Me ha dado tiempo. Ir a esta casa. Eh, pillarme, eh, las puertas y los marcos para dinosaurios para tamearlo más fácil. Porque, al final, con lo que está costando encontrarlo, no me la quiero jugar. ¿A qué? Cuando encuentre uno, eh, no poderlo tamear, ¿sabéis? Imaginaros que me cuesta la vida encontrar uno. Y una vez lo encuentro... Uy, Dios, uy, Dios. Esto está petado de dragones, tú. Y una vez lo... Me voy a ir de aquí, pero ya. Y una vez lo encuentre... He visto un búho, ¿eh? Y una vez lo encuentre... Eh... Que no lo puedo tamear. Imaginaros, tío. A mí me da un jamacuco. A mí me da un algo. Aquí he visto uno, pero hay un Dragonzer que me da mal rollete. ¿Qué nivel es? Lo malo es que está muy cerca de él. Mira, me hacen señales todos los búhos, tú. No le puedo ver el nivel, tú. Desde aquí. Desde aquí, sí. Otro que me está haciendo señales. ¿Qué nivel eres? 12, tío. No será el mismo que me ha seguido, ¿no? Me cago. No menos para encontrar nivel 8, 4, 12. Me cago en la leche, tío. Ah, bueno. Vuelvo a hacer otro corte y ya está. Y vamos a seguir buscando. Vamos a ir ahora para arriba. Pero básicamente quería explicaros eso. Que me he echado las puertas de Dino y tal. Por si acaso, ¿sabéis? Porque es que como me está costando tanto encontrar uno que merezca la pena... No me quedo sin stamina. Vamos a bajar ahí. Como me está costando tanto encontrar uno que merezca la pena... No me la quiero jugar... A que se me escape, gente. Chicos, mirad. Estaba buscando los búhos. Y mirad que nos hemos encontrado una cápsula de esas que se pueden defender. Que una mierda, ¿sabéis? Porque hay dos rex ahí corruptos y suerte para intentar la pillar. Pero es la primera que veo, chicos. La que vimos en el trailer que estuvimos ahí reaccionando y tal. Es la primera que me encuentro. No voy a ver ni de qué color es. Porque tenemos dos rex corruptos al lado. Si estuviese en otra zona, aún me lo pensaría, gente. Pero... Coño, una cascada. Pero no me la voy a jugar, no me la voy a jugar. No me la voy a jugar porque hay dos rexes ya ahí. Que no son ni de la cúpula, ¿sabes? Pero van a venir. Entonces paso, olímpicamente paso. Pero... Coño, es curioso, ¿no? No había visto ninguna, tío. Y mola. Y... Pasa el tiempo y no encuentro ningún búho. Gente que merezca la pena. A este paso también es nivel 12, ¿eh? A este paso lo también, gente. Se me va, se me va. Voy a volver a la zona de allí donde está el nivel 12. A ver si por un casual encontro... La estamina, mierda. Ha pasado dos veces. A ver si por un casual en esa zona encontramos alguno que sea mejor. Joder, hermano. ¿Veis? Ya tengo aquí esto preparadito. A ver si por un casual encontramos a uno que sea mejor, tío. Por esa zona. Que es la única que he visto. Por aquí no he visto ninguno, así que... Y me he confundido con un búho con un Argentavis. Imaginaos el nivel. Así que vamos a ir para la otra zona, gente. ¿Ese es uno o es un Argentavis? Vale, ese es búho. Que no sea nivel 12, por favor. O nivel 8. ¡Cinto búho! Este. Gente, 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 gente. Encima es plan como lo un montón. Vale, está bajando. No me te quedes sin estamina. Fesback. Tengo que construir primero la estructura. Y luego ir a temerlo, ¿vale? Que no me vea. Está ahí, está ahí. Vale, vamos a construir la estructura aquí. Encima una zona que aquí más o menos... Lo puedo construir más o menos, ¿vale? Esto, la verdad, es que nunca lo he hecho, ¿eh? Esto sí. A ver. Ponemos esto con una puerta. Y ahora por aquí ponemos otro así para que no se escape. Yo creo que por aquí ya no cabe. Creo que por aquí no entra, ¿no? Si la cago ahora, la he liado, gente. Vale. 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 Yo creo que por aquí entre medias no pasa. No tiene pinta. Vale. La cosa es dejarlas abiertas. La dejo esta abierta y esta también. Y lo culeamos aquí dentro. ¿Dónde ha ido, tío? Que no se ha ido muy lejos, por favor. ¿Dónde está, tíos? ¿Dónde está, tíos? ¿Dónde ha ido la madre que lo parió? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¡Buito! Que te he construido la estructura y todo. En serio. Llevo mucho rato buscando como para que ahora no aparezca, gente. ¿Dónde está? ¿Dónde mierda ha ido, gente? Hostia, hay un dragón de esos invisibles de roca, tú. ¿Dónde ha ido, gente? Está ahí, está ahí, está ahí. Vale, 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 vale. Habré pasado por algo y ni lo he visto, tú. Vale, vamos a pulearlo. Espero no quedarme sin estamina de camino. Hola, guapo. Entré con feedback. ¿Lo he puleado? Bueno, se me ha quedado enganchado esto con el árbol. No lo he puleado. ¿Hola? ¿Cargamos estamina? ¿De paso? Espero que con 50 flechas me llegue. Supongo que sí. Hola. Hola, guapo. Ahora me has visto. Muy bien, así me gusta. Vale, nos lo traemos hacia aquí. Bajamos aquí. A ver si se mete dentro. Se metió, pero salió. ¿Qué hace? Vale, está dando la vuelta. No, a mi tera no. A mi tera no. ¿Se ha quedado tú bugeado? Ni me pega, tú. Es amistoso, parece. Vale. Es que lo malo es que corre mucho. Vamos, 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 vamos. No, la madre que lo parió. Bueno, lo puedo pulear así. En realidad. Lo puleo yo. Está todo bugeado con el tera, gente. Está todo bugeado con el tera, gente. Lo malo es que el tera corre mucho y del lag... Ah, el tera me ha entrado por aquí. ¿Dónde ha ido? No está adentro, ¿no? No se ha quedado por fuera. Me has pegado un guantazo, ¿eh? Esto, esto que no vuelva a pasar. Vale, sabiendo que puedo seguir por la derecha, le puedo hacer así. Traerlo por aquí. Mirad el lag, es que me voy a estar transportando, gente. Lo meto aquí dentro. ¿Está adentro? Puede salir él también. Mierda. Mierda, gente. Tío, con el puto lag que hay... Es que mirad, me voy a estar transportando, tío. Qué puto asco, de verdad. De verdad, que qué asco, tío. ¿Vale? Vale. Lo hemos encerrado, pero... Joder, qué lag locos, de verdad, ¿eh? Lo que lo suyo sería empezar por esta parte de aquí. A tamearlo. A ver. ¿Vale? ¿Por qué por aquí? ¿Qué haces? ¿Estás en agresivo? ¿Subnormal? Ponte en pasivo. Sube. De verdad, que el lag me pone muy nervioso, ¿eh? El lag en estas situaciones. Porque es que... Cuando no tengo el control yo de la situación, me pongo súper nervioso. Porque ya no es que yo lo haga bien o mal. Es que el server decida no ir lagueado. La cosa es que no vaya para ese lado. Porque justamente ese lado es el que tiene... El que tiene... El sitio que cabe. Mirad, ni dispara las flechas, tío. Ni la cabeza. Lo hago lo mismo. ¿Tiene alguna zona que sea más...? No he pillado carne, gente. Soy gilipollas. Soy gilipollas. Ni carne ni narcóticos, como la última vez. Vale, ahora se intenta ir. Eso es que se estará medio durmiendo. Por ahí no puedes salir, Craig. Has elegido mal. Has elegido mal. En realidad eso no puedes salir por ahí. Lo dejo aquí encerrado y voy a por carne mientras. ¿O qué? ¿Vamos? Vamos, duérmete, niño. Duérmete ya. Que ven el Facebook y te está me hará. Let's go. Ya lo tenemos, eh. O sea, espero que con 37 flechas me llegue. Mirad que lag. No puedo disparar. Y vuelve a recargar. Hola. No, para allí no. Para allí no. Caca. 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 Mira, me voy a ir transportando, tío. De verdad que esto... Nivel 142. No sé con si me llegara con tantas flechas, tío. Supongo que sí. Nada. Nada. Aquí. Vamos a seguir hasta que esté. Menos mal, chicos, que me echo... Coño, la madre. Menos mal que me echo las puertas estas, eh. Porque sin ellas no lo tamaño ni Harto Vino. Agullas. Tiene que estar a punto de dormirse, tío. Es que mira el lag. Tiene que recargar 4 o 5 veces, ¿sabes? Del fucking lag que hay. Bueno, te duermes ya, tío. Es que este paso lo mato. Antes de que se duerma. Mira. ¿Por qué no se duerme, gente? Ahora. Hostia, pues... Me quedan 7 flechas, tú. Vale. Espero que aguantes un ratito dormido. Vale. Vamos a pillar carne. Con el tera. En un plis. Vamos a subir un poco la energía. No quiero enagramas, tú. Algo que haya por aquí. Que pueda matar fácil. Mirad. Aquí, dilos. Y me han dicho además que se tamea rápido. O sea, que yo creo que con esa carne ya me llega, eh. Me han dicho que se tamea muy rápido. O sea, que lo difícil es dormirlo. Nos ha costado dormirlo. Me he quedado a 6 flechas, gente. 6 flechas. Pero... Dime que no es mi búho. Dime que no es mi búho que lo está persiguiendo un pájaro. He hecho mal en no preparar la carne. Vale, vale. Sigue dormido. He hecho mal en no preparar la carne, eh. La verdad. ¿Cuánto aguanta dormidito? Ah, bueno. Joder. Aguanto un montón y yo te he preocupado. Y la carne... Ay, coño. Que está aquí dentro. Y yo he preocupado, ¿sabes? Toma, niño. Toma. Algo de carne. Ala, ahí. Ósalo. Ósalo, bro. Pues nada. Vamos a esperar a que se coma la carne. Ya me han dicho que con poca carne se tamea y se tamea enseguida. Me han comentado gente del servidor. Así que... Nos vamos a quedar por aquí. Ya está, ya. ¿Cómo pongo comida para domesticar? No me digas que necesito Prime. Buah, pues venga. ¿Seguro que necesita Prime? Me extraña mucho. Pues sí. Necesitará Prime. Nada. Vamos a por Prime. Vamos a matar a algo que dé Prime. Aunque va a costar un poco. Bueno, el carno... ¿Qué hago? ¿Me intento pegar contra eso? ¿O qué? Dios... Giganoto, papá. Mi tío, ahí en medio... Buah, pero le han picao todo, tú. Se lía. Aquí se lía, gente. Aquí se lía. Vale. Aquí se lía, gente. Vale, vamos a parar aquí. Vale, aquí se nos lía, gente. Vamos a intentar bajar otra vez. ¿Qué nivel es ese Rex? ¿Podremos contraer o qué? 32. ¿Podremos? Lo dudo, eh. Y si se ha apuntado otro, menos. Si se ha apuntado otro, menos. Tarde de comer. Tú, pesado. Lárgate de aquí. Yo creo que este está sangrando ya, tío. O ese tiene un... O ese color, pero... Lo duro. Vamos. 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 Vámonos aquí Nos ponemos un poquito Creo que sí, que lo tenemos ya casi Ese yo creo que está a punto Lo malo es que se me juntan, gente Lo malo es que se me juntan, gente Ese es el problema Ese es el problema Vamos a esperar, lo curamos a tope Y volvemos Dios, están muy enfadados Vamos a curarnos y volvemos al ataque Lo malo es que se me han juntado muchos ¿Qué nivel eres? Es que eres nivel 20 Eres un cacho mierda, hombre Muere ya Ah, eres un Rex, ¿no? Pero 54, 54 Es que parecía que estuviese sangrando Pero parece que es más el nivel que tiene, ¿no? Si nos quedamos bugueados Si no nos pegamos ni tú a mí Ni yo a ti, hijo No vamos a ningún lado Vamos a cargar esta mina aquí detrás No puedo mirar Hola, Majo, ¿qué tal? Estoy cargando esta mina Ahora nos pegamos Tío Ahora nos pegamos, joder Tú me quitas 54 O sea, tú me quitas 58 Y a ti 54 Pero yo te pego más rápido Crec Vale ¿Se queda ahí bugueado? Pues ya está A pegarle Si se queda ahí bugueado A pegarle y ya está Vamos a pegar esta mina Relájate, bro ¿Y desde aquí le puedo dar? No ¿Qué te hay bugueado? ¿Qué te hay bugueado? Crec Si me pego ahí en la cabeza Joder, por fin, tío Por fin, tío Ahí, ahí pilla prime 15 de prime Let's go Pícalo todo Vámonos Vámonos gente al búhos No sé si se habrá despertado, ¿eh? Llevamos mucho rato pegándonos No sé si se habrá despertado Espero que no Y que no se coma el prime el tera Vamos a pillarlo nosotros ¿Te imaginas que se lo come? Lo reviento Vale, gente Ahora solo queda Ponérselo al búho y lo tenemos Me carga un res corrupto Con un tera, chaval Ole, viva yo Viva yo Let's go Vale, que era poco level, ¿no? Pero yo qué sé Yo qué sé, vale Dejadme ser feliz Y así nos ha subido Nos ha subido nivelitos Hola, amigo ¿Cómo lo llevas? Le bajan muy lento a la inconsciencia Eso es de lujo, tío Toma A tope de carne Para que lo goces Este sí que te gusta, ¿eh? Mira, mira cómo come el niño Hostia, hostia Pues sí que se le doméstica rápido Tú mira, mira, mira cómo come Estaba hambriento tú Es choricillo Es choricillo, gente Es choricillo Vamos a subirle un poquito la estamina Que siempre nos quedamos cortos Es choricillo, gente Vamos, come un poquito más, niño Que sabes que quieres comer un poquito más ¿Qué coño, no le queda comida ya? A la mierda Cómo come el cabrón ¡Ojo! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos, gente! Espiritual de Facebook Vamos a tener que pedir a alguien Que me haga la montura Vamos a buscar Vamos a preguntar por el chat Maestro Estás Por aquí Shoki Y tú Puedes hacer La montura Del búho Uy Del búho Y decirme Que hace falta Sí, me dice Vale ¿Y qué es lo que necesita? Y se lo vamos a buscar Y se lo damos Vámonos yendo ya para casita ¡Ay, vivo! 120 Animal espiritual de Fes De Fes No cabía Fes Pues nada, de Fes 185 piedras Vale Te la llevo si quieres ¡Olé, chavales! Vale, pues quedamos con ellos en la ciudad ¡Eh, eh! ¡Eh! Animal espiritual de Fes Vente pa' aquí, hombre Vente pa' aquí, niño Este ya está subido Espera, de paso Vamos a cargar esta mina Hostia, hostia ¿Habéis visto cómo se le ha ido la valla ayer al juego? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde vas, hijo? ¡Ojo! Dios, qué piño No pensaba que así sería daño, gente ¡Lol! Se ha reventado Se ha reventado Come, hombre Come Come, hijo Come la hostia que te has dado, cariño Dios, chaval Vale, pues vamos a casa Y vamos a coger los materiales Que hacen falta, gente Vale, chicos Ya hemos pillado todo lo que nos hace falta Vamos a esperarlo A ver si llega Vamos a esperar Por acá Ya tenemos todo Todo lo que me ha pedido, creo A ver Sí Cientos y pico Tres cientos He tenido más piel y todo Y he pillado un pack de Fever también Que con eso es suficiente Vale, pues Lo esperamos aquí ¡Ojo! Que haya llegado Buenas 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 Ojo, ¿te he escuchado doble? ¡Ah, cuño! Que está... Vale, vale Digo Estaba flipando Sí, sí, ahora cuando vuelva a subir Aquí, aquí ¡Oh, perfecto! ¿Dónde está? Míralo Después de una hora y media O un poquito más Tal vez buscando Y encontrándome niveles Ñordo Hostia Pues qué guay, tío Nosotros nos tiramos ayer un rato Y el más alto que encontramos Fue 108 Y dijimos Pues ya está Este Sí, sí, sí Yo si me hubiese encontrado Uno de cinto y algo También lo pillaba Pero es que De nivel 30 He estado por lo menos una hora Sin encontrar nada más He encontrado uno de cincuenta y algo Pero digo A ver si encuentro uno mejor Y he encontrado este Y ya está, vamos Toma, que os di los materiales Espérate que os he jodido ¿El qué? ¿Qué decíais? Este Guau Qué pasada, tío Este se tiraba hielo, ¿no? Por la boca y todo Sí Sí, congela A los enemigos Eso no es lo mejor Mira, observa Pero es que tú no sabes Mira Verás cómo vuela O sea, es que sí O sea LOL LOL Pero qué chetada Que sí, que sí Que te recorres el mapa En una Dios Y encima Podés volar Y como redireccionarse En el aire Entonces vas pegando Como santos En el aire LOL Qué pasada Encima está guapísimo Qué pasote, tío Y luego lo del rayo de hielo Sí, bueno Eso ya El plus, ¿sabes? Dios Qué pasote, chaval No mete mucho Pero congela un montón Claro, claro Sí, es más utilidad Dios, qué pasote Muy guapo Toma, que te doy los materiales Que eso se me olvidará No sé cuánto era Le doy 200 y 200 Le doy 200 Vale, le doy los 300 ¿Cuáles son esos? Que falta Falta algo Ah, da igual Pero si Ya ves tú Píralo, píralo Ya que me hacéis el favor Que menos Pues muchas gracias chicos Me habéis hecho un favor Que no veas También los velonasauros Te pones en modo torreta Y tú no veas cómo dispara eso ¿En serio? Son torretas Son torretas andantes Torretas andantes Pero que se pueden poner en modo torreta Y lo dejas en la base Como si fuera una torreta Y metes muchísimo ¿Pero gasta balas también? ¿O come algo para disparar? No, no, no Es stamina ¿Qué hablas? ¿En serio? Que sí, que sí Que sí Que están rotísimos Y luego encima Tiene un ataque a melee Que como se te acerquen los bichos O lo que sea Le das al botón derecho Y pegas una hostia Que es que te cargas a un Rex De un ataque casi Madre mía, loco Es que hemos flipado Cuando los hemos pillado O sea, no pensábamos Que fueran así ni de coña De lo que hemos pillado Por ser el hecho nuevo Pero cuando hemos visto Lo que hacía Digo, wow Ejercito Y para tamear Es lo mismo Dormirlo a base de Lo duermes a base de flechas ¿No? También Bueno, flechas O con el rifle Con el narcótico Vamos Sí, sí, claro Como cualquiera Lo duermes Y me metes carne Que jevia Han sacado unos animales En esta expansión, tío Que estoy flipando Es que sí Sí, yo también Son muy buenos Y encima Se tamean todos rapidito Durmiéndolos con carne normal Y es que son una pasada Las habilidades Hostia Qué guapo, tío Pues nada, chicos Un placer Muchísimas gracias por el favor Muchas gracias Muy amables, chicos Ahí está Chao Qué majos, tío Los de Son of Anarchy Son los fucking bosses De hecho En la game Gamergy era? De Madrid? Sí, creo que en la Gamergy Los conocimos en persona Y la verdad que Es muy buena gente, tío Son muy majos Son muy amables O sea, te ayudan En lo que necesiten, tío O sea, me caen muy bien Esta gente Me caen muy bien Vámonos para casa, gente Vámonos para casa Ya lo tenemos todo Ya tenemos a nuestro animal, gente Ya lo tenemos ¿Dónde está el tera? ¿Qué hace? ¿Qué hace el niño? Madre mía, con el like Pues lo he dicho, guapetones Vamos a dejar el vídeo por aquí Voy a levear al puo este Va a ser mi animal principal Mira que stats, tío Está de lujo, gente Está de lujo, gente Doscientos Qué nivelaco, tú Qué nivelaco Pues lo he dicho, guapetones Vamos a dejar el vídeo por aquí Me voy para casa Lo voy a levear Le voy a hacer de todo Y ya tenemos puo, chicas Así que Espero que os haya gustado Que apoyéis el vídeo con un buen like Acordaos de activar las notificaciones Y que tenéis todas las redes sociales en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!